Estamos en Chilangolandia, güey, pero en Morelia, Michoacán, porque un pulquecito, un taquito de cecina muy chilango, nuestra experiencia en la pulquería moreliana, pero en este lugar se ve chido, o sea, se ve así como para venir a empedarte muy fresamente, güey. Nosotros somos del Estado de México, entonces en el Estado de México sí se acostumbran mucho los curados, el pulque, aquí no, entonces pues quisimos traer el concepto a dar a conocer lo que es el pulque. Avena, guanábana, mango, maracuyá y tuna. Esa es la directamente traída de Yecapitzla Morel. Esta es nuestra. Esta es la asesina de Yecapitzla, miren la tretina. Pulque aquí en Michoacán, realmente conocen nada más el de Tairímbaro. Vea que el pulque casi no emborracha, miren. A ver qué tal. Iniciamos nuevo video, Kiko. Nuevo video, nuevo video calientito. ¿Sabes a dónde vamos? La neta. La neta, ni idea, hermano. ¿No tienes idea? Antes que nada, quiero que veas este video, güey. A ver. Dura como un minuto y al mismo tiempo lo va a ver la gente, güey. A ver. Ponle play, güey. Ay, gordo. Ay, se ve chido la comida. ¿Qué te pareció, papi? No me quiero poner pedo otra vez, gordo. Ay, mi chico. Ya te pendejo. Güey, que el pulque no empeda. ¿Seguro? Segurísimo. Güey, a mí me llamó mucho la atención porque es una pulquería relativamente nueva en la ciudad de Morelia. Ajá. Y aparte del que el lugar, la neta, se ve muy bonito, güey. Se ve chido, se ve chido. Muy moderno, muy bonito. Tienen así pues pulque de sabores. La asesina de Yesca. ¿Quién sabe qué chingados, güey? ¿Qué tal? ¿Cómo te pediste la asesinita? La carne se ve muy sabrosa, güey, la neta. Sí, sí, me gusta. Y la neta, este lugar se llama, ya lo sé, está aquí en Facebook, se llama la pulquería Morelia, güey. Moreliana. Pulquería Moreliana que está ubicada en la huerta, pero no dice número. Quiero imaginar que más o menos como por la altura de la coca. No sé si nos vayan a dejar grabar, carnal. Vamos a la aventura. Vamos a ir a la aventura. Porque yo lo vi en TikTok y dije, a ver, esto es aquí en Morelia, tenemos que ir. Pero hay un detalle, carnal. A ver, ¿cuál es? Yo les mandé un inbox, güey. Hace exactamente 6 días, aquí está, y hasta la fecha, ¿no? Y hasta la fecha, güey, no me han contestado. Yo le dije, quiero ver el menú, pues para ver qué tan ensartado dan aquí el pulque, ¿no? Porque luego lo dan carito, o el único lugar barato donde vale 20 baros el litro es en Tarímbaro. En Tarímbaro. No, también acá en Natecuaro. Ah, güey, para allá nunca he ido a probar pulque. Natecuaro está litrita a 20. Entonces, a mí me ha llamado la atención, carnal. No sé qué opinas. Vamos, no vamos. Vamos a probar, nomás me voy a echar un pulquecito, güey. No es nomás probar un pulque, güey. Hizo daño, güey, quedarme dormido. Ir a comer, pero a mí el lugar se me hace muy coqueto, güey. Me llama mucho la atención. Está bonito, se ve muy agradable, güey. ¿Le caemos? Hay que ver. Entonces, vámonos hasta allá. Y ya que estamos allá afuera, le mostramos a la gente dónde es, ¿no? Simón. Vámonos, banda, pero es ahí sobre la huerta, no sé exactamente dónde, porque les damos las indicaciones y ojalá y nos dejen vivir la experiencia, carnal. Pensé que ya habías hecho de que si no se iban a dejar grabar, pero pues vamos otra vez a la aventura, gordo. Vamos a ciegas. Vamos a ciegas. Vamos a ciegas otra vez, hermanos. A ver si no nos niegan las cosas. Vámonos, amigos. Acá ya nos encontramos un seguidor, güey, para la foto, ¿qué? Gordo, está bien calvo. ¿Cómo te llamas, güey? Luis. ¿Luis? ¿Ya tiene rato que ves el canal, güey? Más o menos. Ah, renauz. Gracias, carnales. Ahí estamos, güey. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Ahorita venimos jugándole acá al valiente, a ver si el Kiko no nos tira de la moto, ¿verdad? Porque está medio güey. Vente en Uber, entonces, güey. Pero ya estamos en Avenida La Huerta. Chequen, déjenles giro. Esa es la agencia Volkswagen que siempre la andan remodelando, ¿no, güey? Sí, cada ratito. Es viejísima, es de las primeras agencias que hubo aquí en Morelia. Ahí está la foto de antaño, mira. Ahí está la foto de, o es el proyecto, no sé. Y acá del otro lado, del lado, digamos allá, es lo que es la Coca-Cola. Ahorita ya se nos puso el verdugo. Y yo tengo entendido, o más o menos como vi el local, debe de ser por esa acera, güey. ¿Tú manejas, carnal? Que estás medio güey. Oh, ya te dije. Y yo tengo entendido que es de ese lado, güey. Vamos a ver. Airen, airen, airen. Airen, a mi chiquito ya me anda tirando de la moto. Porque ya, ¿cuál anda tirando? Ay, mi chiquito, bebé. Yo pensaba que era por ahí, pero no, güey. ¿No es por acá? ¿Va a ser más allá? A ver. Tú dale, dale hasta el otro semáforo, güey. ¿Al otro? Sí, nomás no vayas a chocar. Vamos, pues hasta luego. Pero esto es avenida La Huerta, amigos. Un día entre semana, tipo comida a la hora de la tarde. Güey. March. Ah, ya. Estás bien, güey. Pero ya casi llegamos, amigos. Y ustedes manejan moto. Nunca hagan lo que hace el Kiko de pararse sobre la línea peatonal. Porque, pues sí, la neta, por aquí. El carro que acá atrás está parado sobre la línea que nos toca a nosotros, la verde. Ah, entonces la culpa es del de atrás. Ajá. Señor del marcho. Enséñese a manejar. Es señora. Ya se puso el verde. Es señora. Síguele tú, es gracioso, güey. Ahorita ya nos estamos dando la vuelta en nuevo para agarrar la lateral. Este es el famoso otzo de pinos. Güey, dicen que por aquí, no sé dónde, en la mañana venden unos tacos de... Ah, aquí, en la mañana. Aquí, güey, están chidos. No, pero que son tacos de... ¿Cómo se llama? De guisado, güey. No, no, entonces no sé, güey. Pero no sé dónde. Yo en la mañana siempre he visto un chingo de raza, güey. Y la pulcata o la pulquería Morelia de Sakira, carnal, donde antes era... Oh. Eran unas tortas ahogadas, ¿no, vato? ¿Dónde, vato? Aquí. Aquí era. Artesanalmente pulquería Morelia. Ahí tienen estacionamiento. Creo que no hay clientes. Creo que no hay ni estacionamiento. Bueno, vamos a ver. Yo creo que sí. Mira, güey, la neta, el lugar se ve mamonzón, güey. Pero vamos a ver si podemos vivir la experiencia, ¿no? Razón. Vamos a ver. Nuevas tardes. Oye, ¿podemos grabar un video? ¿Puedo grabar un video? ¿Cómo para qué? Pues un video de vivir la experiencia en la pulquería. Ah. Sí, se puede. Pues ya pedimos la previa autorización, carnal. Ajá. Y nos dieron el visto bueno acá. Y nos dieron el visto bueno, amigo. La neta, el lugar es tal cual yo lo vi en TikTok. Está bonito. Y aquí vemos que tienen acá las garrafitas, no sé cómo se llaman, bidones de pulque, güey. Pero la neta, el lugar se ve chido, ¿eh? O sea, se ve así como para venir a empedarte muy fresamente, güey. Así es. Oye, yo vengo porque vi un TikTok de ustedes. Ajá. Pero nunca me contestaron un inbox en Facebook. Ah, es que la página no la llevamos nosotros. Contratamos quien nos apoye. No, pues, bórranlos, ¿eh? Entonces, mal, tache. Como comunito y managers, valen pa' puro chorito. Oye, pero a ver, platícanos, ¿estos pulques de qué son o qué rollo? Mira, nosotros diariamente hacemos de cuatro a cinco sabores de pulque. El día de hoy tenemos lo que es avena, guanábana, mango maracuya y tuna. O sea, el más vendido es el de avena. ¿El de avena? Sí, este es cremoso y los demás son frescos. Oye, y por ejemplo, ¿cuánto cuesta este? Tenemos de medio litro y un litro. El de medio vale sesenta pesos y un litro, ciento diez pesos. Oye, vi que también venden como cecina y ese rollo, ¿o no? Cecina directamente traída de Yecapisla Morelos. ¿Y tienen ahorita en este momento? Sí, sí tenemos, claro. Ah, ¿y cómo la venden? ¿Por taquito? Tenemos lo que son tacos, también en enchiladas, o también tenemos lo que es la orden de cecina, que viene con complementos. Ah, ¿cómo ves? ¿Te chingas un pulquito? ¿De qué se te antoja, güey? Lo pongo bien de mango maracuya. A ver, sírvele acá, mi niña, uno de manguito, ¿no? Ah, claro que sí. Yo uno de avena para probarlo. Chequen, amigos, este es el pulquecito. O sea, ¿ustedes lo fabrican, entonces? Sí, el pulque este nos lo traen de Santiago Undameo. Bueno, este, el pulque aquí en Michoacán realmente conoce nada más el de Tairímbaro. Pero el de Santiago Undameo, de verdad, es un pulque de mucha calidad. Mucho más caro, pero de mejor calidad. Sí, el de Santiago Undameo. Santiago Undameo, este, saca mucho pulque, pero no para venta, es como para consumo personal. Sí. ¿Cuánto tienen con este negocio? Apenas tenemos dos meses. ¿Dos meses o de poquitos? Sí, vamos iniciando apenas. ¿Y qué tal? ¿Cómo les ha ido? Pues vamos lento porque aquí en Michoacán la aceptación del pulque no es muy bienvenida todavía, apenas la gente como que lo va conociendo. Entonces, estamos dando a conocer. Nosotros somos del Estado de México. Entonces, en el Estado de México sí se acostumbra mucho los jurados, el pulque. Aquí no. Entonces, pues quisimos traer el concepto a dar a conocer lo que es el pulque. A ver, sirve a mí uno del más vendido. El de... Avena, dice, ¿no? Avena. A ver, chiquito, pruébalo, pruébalo, pruébalo. Ahora tengo tonelorina del sábado. Vea que el pulque casi no emborracho, mira. No, tiene poquito menos de tres grados de alcohol. Lo que emborracho es el mezcal y todo eso, ¿no? Sí, no, este, sí te emborracha, pero necesitarías muchos litros para que te emborrache. Es que este muchacho anda espantado. Lo combinó, pues, con dos litros de mezcal, imagínate. No, pues no. Y con carne así. ¿Y entonces es el más vendido? El de avena, es el más tradicional. ¿Está rico, va? Ajá. Está muy rico. Sí. También es de mazapán, pero hoy no hicimos mazapán. ¿Hoy no hicieron de mazapán? No, mazapán siempre hacemos como el día sábado, nada más. Ah. Sí. De hecho, hace un poquito, ¿verdad? Este, hace un... ¿Entre semana, pues, me imagino? No, sí, llenamos los vitroleros, pero se van... Oye, ¿y qué días abren o qué días no abren? ¿Y desde qué hora ya abren? Abrimos toda la semana, excepto los martes. Los martes descansan. Ah, los martes descansan. Sí, los martes. Pero estamos de 12 a 8 de la noche. A 8. ¿Y si aceptan borrachos o tranquilamente? No hemos tenido borrachos. No, no hemos tenido. Pues, a ver, güey, vamos a darle al pulquecito. A ver qué tal. Este es de avena, ¿verdad? Ajá, el cremoso. Este es pulquecito de avena cremoso. Ajá. ¿Miña maracuyá está muy rico, eh? Ah, está rico, ¿eh? Mango maracuyá. De hecho, el sabor de avena es muy poquito. Sí. Sí que sabe mucho más a pulque. Sí. Pero vamos a pasar, amiga, para ver la carta y a ver si pedimos una asesinita. Claro que sí, pásele. Seguida le llevamos la carta. Oye, güey, pues, ¿cómo ves el lugarcito así? Cierto que está bien agradable, gordo. La verdad, está muy, muy agradable, güey. ¿Sí, no? Sí, güey. La neta, se ve muy chido. O sea, tal cual se ve como yo lo vi en TikTok. Obviamente, cuando hicieron el TikTok, pues, sí tenían unas garrafotas acá bien llenas, Y en mamalón. O eran las mismas, pero a lo mejor sí. No, eran más grandes, güey. Ahí está. Está pesado. Era como tipo inauguración, yo creo. Sí. Perdón, gente, pero la neta. No, tú dale, tú dale, papi. Pues, de todos modos, ya sabemos que siempre tienes hambre y más cuando es gratis. Fíjate que, ahorita que ya probé el pulque, güey, no me supo avena, güey. ¿Qué te supo? O sea, ir a pruébalo, güey. Y déjame probar este, güey. Voy a probar el del Kiko. Este es de maracuyá con mango. Con mango. Maracuyá con manguito. Este sí está muy marcado, el maracuyá. Este está más... Este sabe más al tradicional, ¿no? Como al tradicional. Al curado que le llaman, güey, pero este está rico. Este está muy rico. Y con mango, maracuyá. Nos acaban de confirmar que sí venden lo que es el asesino de Yescapitztra. Yescapitztra es directamente del Estado de México, carnal. Por allá no sé exactamente dónde se ubica en el mapa, güey. Pero ya nos acaban de informar que sí. Y antes de que el Kiko se coma, pues, la botanita. Cuando llegas, agarras tu mesita, te sirven acá lo que es un piquito de gallo. Y los otopos están muy buenos, ¿eh? Sí. Una salsita rojita, güey. Acá como de chilito de árbol, de esa que te hace llorar cuando la sacas. Y, pues, obviamente, una cecina sin salsita verde de aguacate. No puede faltar, papá. De este lado tenemos los totopitos, que dice el Kiko, que están muy ricos. Y, pues, obviamente, ya nos trajeron la carta, güey. Chequen, amigos, aquí está la carta. Ya vimos que el pulque, el medio vale 60. ¿Y el litro cuánto? 110, 10. Pero ahorita tuve una pequeña duda. Aquí dice que los cremosos 110. ¿Y los frescos te valen 100? Pues, ahí sí no sé la diferencia, pero... Mira, vámonos por las bebidas. Aquí se las pongo a ustedes en pantalla, amigos. Ahí están los cremosos, avena, mamá y fresa, cajeta, mazapán. Que al día hacen cuatro sabores y los fines de semana hacen seis, ¿no? Algo así. Lo que nos dijo la morra. Venden, pues, lo clásico, mojitos, tequila, bebidas con cerveza y todo el rollo. Pulque natural, carnal. Pero nosotros, la neta, güey, hemos venido a probar el pulque, güey. Así es. Y de comer, güey, venden, mira, lo que son unas enchiladas con cecina, 150 pesos. Venden... Orden de cecina. Orden de cecina, 160. Trae lo que es nopales con elote, crema y queso adobera. Los tlacoyos, que es como un sope, ¿no? Así es. 65 pesos. Y bistec. Los panuchos con cochinita pibil, 65. Venden lo que son taquitos de cecina, bistec, chuleta y chorizo. La cecina, 55. Los demás, 50 pesitos, güey. Y venden parrilladas para compartir. Que una para dos personas cuesta 340, güey. Que trae cecina, chorizo, chuleta, pollo, bistec, guarnición, nopales con elote. Papas a la francesa, cebolla, asada. En cuestión de precios, güey. Tengo que ser honesto, güey. No está así como precio barato, güey. Si están un poquito, digamos, elevados. Está un poquito, pero hay que ver también como... Los tamaños. Los tipos de porciones. Las porciones que sirven. A simple vista, a simple impresión, güey. Si dices así como que, güey, un taco en 50 baros, si está un poquito elevado, hay que ver porciones, ¿no? Como que están... O sea, los tacos vienen acompañados de lo que son papas a la francesa o nopales con elote. Ah, ese punto no lo vi. Sí, guarnición, elegir. Acompañado de papas a la francesa o nopales con elote. Entonces, ¿cómo que te antoja pedir de comer, güey, lo que quieres? Oye, gordo, ¿y si nos pedimos la parrillada para los dos, güey? ¿O tú eres muy envidioso y qué? No. Yo también pensé en esa, pero luego como... No, no, no. Sí, se me antoja como... Porque viene lo que es cecina, chorizo, chuleta, pollo, bistec... Y la guarnición, tú te chinas los nopales y yo las papitas a la francesa. A mí no me gusta el nopal, sácatela, güey. Pero, pues sí, güey, se me... Mejor. Entonces, si le comes a los nopales, carnal. Casi no. O le decimos que nos quites los nopales y que ponga más papas. No te ponen más. Que nos la traiga tal cual es, güey, para mostrarle a la gente. Y nomás no nos chinamos los nopales. Así es. Pero un punto muy importante, güey. La neta, ahorita que estoy disfrutando este pulquecito. Los cantaritos, güey, están chidos. La moreliana. Sí, la moreliana, pulquecito, la moreliana. Ajá. Aparte del que el cantarito, la neta, está perro, güey. O sea, trae un trabajo muy artesanal, güey. Sí, está muy chido, güey. Tengo que decirte, güey, que las sillas, la neta, son muy cómodas, güey. Y ese es un punto bien importante en los restaurantes, güey. Que luego no lo tomamos en cuenta. Hay que estar cómodo. O no lo notamos, güey. Por ejemplo, cuando fuimos a las pizzas de Ventura Puente, donde era el contenedor, güey, la silla era incomodísima, güey. Estuvo muy, muy incomodísima. Y la verdad, no estabas a gusto, güey. No, porque si te recargabas tantito, ya sentías que te caías, güey. Sí, y aquí la neta, o sea, es una silla, chequen, déjense la muestra, gente. Es una sillita, pues, obviamente como tejida, muy artesanalmente. Pero neta, está bien cómoda, güey. Y otro de los puntos también muy importantes que tengo que mencionar, güey, que la mesa está muy alta, güey. Y la silla está más chaparrita, para que estés acá bien a gusto, ir aquí echándote tu taquito y todo el rollo. Y no esté tan baja, pues, arrastra así, güey. Hasta ahorita, el lugar, güey, lo que es presentación del lugar, pulquecito, va cumpliendo la expectativa, ¿eh? Vamos, muy bien, hermano. Para los morrillos, allá tienen al fondo, pues, unos jueguitos, güey, una cabañita. Y el columbio del rollo, ¿por qué lo pusieron ahí, cariño? No, ese es como para más gente grande, ¿no? ¿Tú crees? Que tú te pongas, por ejemplo, a tu morra volteada para allá, güey, y tú la estés abrazando, güey. Ah, sí. Ay, qué pique romántico, hijo de la frega. No, pero sí, es para eso, güey. Pero, ¿qué te parece, entonces? Pedimos la parrilladita y vamos viendo qué pedo. Lo que sí se me antoja, la neta, probar es esta salsita verde, güey. A mí se me antojó la roja, cariño. Chelen, con un totopito. A ver, vamos a ver. Vamos a darle, crean. La roja se ve medio endiablada, cariño. Hay que ver cómo está. Está buena, pero como que tiene otra cosa. Esta sí tiene calabacita, güey. Mira, pruébala. Tiene el sabor bien marcado a calabacita, güey. Estoy seguro que no me estoy equivocando, güey. Tiene la zona rojel, ya está. Está muy brava, güey. La rojel es de peligro, güey. Vamos, joder. La rola. Fíjate que hasta por el color, pienso que sí. Yo siento que sí trae calabacita. ¿Qué opinas? ¿Qué es? Como que trae más chile verde, güey. Pero vea que no trae mucho aguacate. O sea, no te marca el sabor de aguacate. No, de aguacate, no. Vamos a pedir la parrilladita y ahorita a ver si podemos grabar, ¿no? Porque también en el TikTok avientan una asesinota así de este tamaño. A ver si sí la tienen, güey. ¿No va a falta que esté recortada? No, pues eso es como que le quita, güey, el plus de decir, güey, esta asesina es de Yescapitzla o eso sí. Porque allá es muy común que si tú vas al mercado de ahí, güey, la asesina, o sea, cortan. Como el güey que nos estaba veniendo los tacos y la asesina. Sí, ¿te acuerdas cómo? Sí, pinche asesino granota. Pero vamos, banda. A ver. Que no se perdía. Sí, güey. Que estaba doblado. Vamos a hablarle a la chava y pedimos la parrilladita de 340 pesos para dos personas. Sí, para los dos. Y ahorita yo creo que sí me voy a echar otro pulque de otro sabor, pero planta sí está rico, ¿eh? A mí me gustó ese, pero ahorita con la cruda que yo traigo desde el sábado, carnal. ¿Todavía tendrás crudo del mezcal manía? No, güey, siento un chingo de miedo, güey. Todavía te tiemblo solito, güey. Pinche borracho, pero aguántame, ahí venimos. ¿Sí están muy buenos los totopos o traes un chingo de hambre? Tengo hambre. ¿Neta? No almorcé. O sea, ¿sabías que te dije, güey, vamos a grabar y mejor te reservaste? Hay que dejarlo. No almorcé, güey, por andar trabajando. Güey, lo que no sé aquí será zona como de putas moscas. No sé. ¿O les gusta el pulque? ¿Les gusta el pulque, güey? Pero ya casi nos van a preparar la parrilla de amigos. De hecho, pedimos permiso. Y nos dijeron, sí, nada más déjenos. Oye, güey, yo tengo una duda, güey. ¿Dónde? Si aquí en la pulquería, güey, se puede fumar, güey. No sé, güey. Cinco estrellas. A ver, pégntale a la chava. A ver, pégntale a la chava. Yo creo que... No sé, güey, tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas. ¿Tú qué crees que sí o que no? El lugar está como para que dejen fumar, güey. Pero no tirarlo aquí, güey. Me ha dicho que sería un cenicero o algo. Ay, con lo cochino que eres tú. Hola, güey. Hola. A ver, déjame. A ver, pregúntale, pregúntale. Oiga, disculpe. ¿Cómo lo hace? Hola, oye, un famoso... Bueno, una preguntota. ¿Aquí se puede fumar, güey? Sí. ¿Sí? Sí. No sé, ¿y se puede fumar? Porque acá mi niño quiere fumar. Sí, ya. ¿Ya va a preparar la de nosotros? Vale. ¿Ya le va a echar? Sí, ya la vamos a sacar. Ahorita me dice para echarle ahí unas tomas blasfemas. Sí, ya le vamos a tomar. Gracias. Muchas gracias. Oye, eso está toda madre que se pueda fumar, güey. Es que la nada, esta es como una cantina muy fresa, güey. Pero quieren... Yo siento que en este lugar, güey. Gracias, amiga. Gracias, gracias. Hola, qué me da. Quieren como... Realzar este pedo del pulque que ya se ha perdido, güey. Tú sabes, por ejemplo, que... Y no es mentira, güey. Hace unos 15, 20 años, güey. No más, güey. Hace como... Yo me acuerdo que tenía 8 años. Y con un tío que ya murió, güey, que era bien pedote, güey. A él le gustaba tomar un chingo mezcal, güey. Y entonces tomar mezcal, güey, hace 30 años, era pues acá... Era jodidón, era corriente, güey. Y ahorita el mezcal, puta, güey. Ah, no, ya eres fifí, güey. Ahorita que toma mezcal, puta, güey. Ya es mamón, güey. Y hace 30 años, hay que ser honestos, güey. Eso valía madre, güey, el güey que tomaba mezcal, güey. Sí. Era de la clase trabajadora, carnal. Entonces espero que, por ejemplo, esta madre del pulque, güey. En estos tiempos que ya vemos en más lados que venden pulque aquí, venden pulque allá, güey. Como que ya lo quieren otra vez sacar a flote, güey. Y fíjate que ya tenía yo mucho que no probaba un curadito, o sea, de sabores. Por lo regular siempre era el natural. Y la verdad, sí se la discuten, güey. Está muy bueno. Pero vamos a esperar, amigos, a que nos sirvan la... Están sacando todo el pedo ahorita para grabar acá cómo preparan la parrillada y todo el rollo. No sé qué tantas porciones lleve, güey. En $340, ¿cómo se te hace el precio? Estamos hablando que son $120, ¿no? ¿$170 por persona? Sí. ¿Cómo se te hace? Así ahorita... La verdad, sí. Ahorita viendo... Así como que tú que no pagas, pues, ¿te vale verga o si se te hace como un poquito caro? Se te hace bien. Se te hace bien. A mí no se me hace tan bien, pero vamos a ver de qué estamos hablando, amigos. ¿Y sabes por qué no estoy pagando ahorita? Porque mi carro ocupa tanque lleno. ¿Cuál carro, güey? Mi carro. ¿Tu carro? El que me compré. Ah, pues, ¿ya por qué no lo mueves? ¿No has tenido para acá? No, porque me han ido moviendo en la moto. ¿Para qué ganas? Más rápido, ¿verdad? Ajá. ¿Ya ganas cuando te sale una pielecilla? Nada más cuando tengo que ir con mi princesa. Vamos a esperar, amigos, para ir a ver cómo preparan la parrillada para dos personas. Suerte, ya nos pasamos hasta la parrilla. Sí, aquí tenemos la asesina. ¿Esa es la asesina? ¿De dónde la traen eso? Porque la traemos de Yacapistla, Estado de México. ¿Cómo se le pronuncia? Yacapistla. Yacapistla. Yacapistla, bien. Oye, ¿y por qué se ve como diferente? Porque este es bistec. Y esta es la asesina. La asesina, este es el... ¿Nos podemos trampa? ¿Esta es la asesina? ¿Usted que trae la mano acá bien limpia? Esta es nuestra... Esta es la asesina de Yacapistla, ¿eh? Yacapistla. Se ve sabrosa, ¿eh? Claro, claro. Se ve rica. El sabor es totalmente diferente a un bistec. Sí, sí, la he probado en algún momento, pero no... Y bueno, y la parrillada lleva chuleta, lleva chorizo, lleva pollo, y pues bueno, la principal, que es la asesina. La asesina, ¿es lo que más lleva? Sí. Sí, bueno, lleva las patrofas, sí. Pero es como la... Pero la asesina. La asesina. Sí, y va acompañada con nopalitos, con aguacate, una ensalada de nopales, con crema, con un queso asado, con piña, va acompañada con piña. ¿Y aquí lo hacen? ¿Hacen aquí las asesinitas? Sí, ahorita sí. Es que esta es nuestra parrilla grande, pero como... ¿No hay mucho afluencia ahorita? Cuando tenemos muy poco, pues es aquí para rápido, sí. ¿Y tortillitas a mano también? También las tortillas a mano, que son nuestra... Tengo una señora que ella hace... ¿Sí se la sabe? Especial. ¿Sí, señora? ¿Sí le sabe a las tortillas? Sí. Miren, ahí está la señora haciendo las tortillitas a mano. Sí, ella sabe el arte de la masa. Porque es arte, ¿eh? Sí, es un arte, es un arte. Ya no cualquiera hace tortillas, señora. Exactamente. Entonces... Va sacando los chilitos. Con unos chiles rellenos de manchego. Con unas cebollas asadas. Y enseguida colocamos la carne. Ah, usted échale ahí, ¿eh? Sí, así le vamos a poner. Va la chuleta. Chuletita. Oye, ¿y con esas sí quedan llenas bien dos personas? Sí, va el pollo. Son 450 gramos. Ah, o sea, todo lo... Que lo he indicado para una... Para una paridad. Pero aquí vamos a echarles un pilón por venir especialmente... Ah, le va a echar piloncito. Con nosotros. Ya dijo, ¿eh? Llevamos un azonador muy bueno. Para que le dé un toquecito. Ese es el secreto. Ándale, este es el secreto. El toquecito especial. Miren nada más, amigos, ¿eh? A ver si le gusta a mi chico porque es muy delicado. Mi novio es muy delicado, señora. Somos pareja. ¡Oh! Ah, pero aquí todo... Aquí todo lo hacemos con amor. Es el que va a pagar. Ah, todo lo hacemos con amor. La asesina la pone más... Sí, porque es muy suave. Esa está más rápida. A ver, no sé, pues igual que la chuleta. La chuleta, como ves, es más gruesa. Es la que más tarda, ¿verdad? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Chiquen, amigos, ahí le están echando los líquidos mágicos de la casa. Sí, es el sazón especial de casa. Para echarnos ahorita este rollo. Chiquen, amigos, ahí poco a poquito, conforme va cociéndose todo, lo van sacando para acomodarlo en lo que es literalmente una parrilliza, que es lo que nosotros cedimos, una parrillada. Y vamos a ver cómo ponen al último, la asesinita. Un quesito asado. ¿Ese ya quedó? Ya quedó. Fíjense, el quesito no se ve. Un quesito asado. Ahí está. Ahora sí, vamos a poner. Ahora sí, ya le voy a echar la asesina. Nuestra asesina. Miren, amigos, esa es la famosa asesina de Yescapitzla. Sí. ¿Ese ha estado de México, Yescapitzla? Estado de México. ¿Ese ha estado de México? Exactamente. ¿Pero ya está como muy adentro o está pegado a dónde? A Cuernavaca. Ah, Cuernavaca. Estado de Moreno. Hay un mercado muy famoso, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Ay, eso no recuerdo. ¿No recuerdo? Pero sí es donde venden, pues, pura asesina, ¿no? Exactamente. Inclusive, si no me equivoco, en ese mercado tú compras tu asesina y ahí te la hacen, ¿no? Ajá. Y hay unos como comedores para que te sientas. Sí, allá sí comen mucho la asesina, ¿eh? Aquí nos ha costado trabajo. ¿Conseguirla o que la consuma la gente? Sí me la traen, pero que la consuma la gente. Me ha costado trabajo. Nos ha costado. Y ahí están partiendo los bistestes, amigos. Y pues vamos a esperar ahorita a que termine nuestro platillo para ver cómo es la parrillada. Sí. Acá en la chuleta. Aquí ya va a estar la chuleta. Miren la asesina. Esa está muy rápido, ¿verdad? Esa está muy rápido, sí. Ya, ya, ya. Colocamos nuestra piña con las cebollas. Puro decorar, amigos, de aquí. Nuestra piña con nuestros talapeños. Enseguida va el pollo. El pollito. Pollo. Pollo. Bueno, vamos a dejarla que termine, ¿sabes? Y la vamos a dejar que termine. Al cabo, nomás lo que queríamos era ver que sí era asesina, pero ya vimos que sí es asesina. Sí, claro, claro. Mira, ahí la estoy mostrando. Sí, no, sí, de hecho no hay, no hay pierde porque luego, luego se ve la tonalidad de la asesina, amigo. Vean. Sí, sí, sí. Si te das cuenta. Es muy difícil, ¿verdad? Que te vendan. Si te das cuenta, esto es totalmente diferente a este rest, pero es un bistec. Sí. Pero vean, aquí tienen todo lo que nos vamos a echar el día de hoy, amigos. Ahora aquí va la chuleta. La chuletita. Pues ya estamos aquí, vamos a ver cómo va quedando la decoración de la parrillada. La chuleta. La chuleta. Ya ahí vamos a esperar. Un bistecito y todo. Ahí viene la parrillada, papá. Si quieres, aquí la mira. Aquí ahorita la colocamos, gracias. Gracias. Mira, papá, chécate, esta es la parrillada para compartir dos personas, 340 pesos aquí de la pulquería moreliana. O sea, un pulquecito, papá. Moreliana. Pulquería moreliana. No, pulquería morelia, güey, pulquería moreliana. Dije un pulquecito. Ah, un pulquecito. Con un taquito de cecina, pollito, carne, todo el rollo. Vamos a ver, ya corroboré, carnal. Son 450 gramos de pura carne, ¿verdad? 450. La señora nomás anda viendo qué... Sí, a ver qué chingado le dice. Todo el rollo. Todo. Vamos a darle, carnal, porque... A ver, dale, güey. De hecho, ahorita que... ¿Cuál es papas, güey? Ahí decía. Ahí dice papas. Ahorita lo corroboramos. Acá. Pero yo ya me ando echándome pulquecito, güey. Papas a la procesar, ¿no? Bueno. Buen punto. Bueno. En este punto yo ya me aventé el pulquecito, digamos, de avena, el natural, güey. Rico, güey. La neta. Tengo que... Está muy apetecible, güey. Y ahorita, pues, mi niño se le antojó pedir un... No, no, no. Este te lo mandaron. Ah, me lo mandaron. Este es el de la casa. Ah, vean, amigos. Este sí es cortesía, güey, porque pues ni sabían que íbamos a venir. De hecho, cuando le pedí chándose para grabar, como que se sacaron de episodio, güey. Sí, güey. Dijeron, qué pedo. Pero este es, digamos, una mezcalada de frutos rojos que cuesta, si no mal recuerdo, 120, 130 pesos, un litro. Si así le ponen de frutos rojos... No, es mojito, güey. Ah, es mojito. Es mojito, güey. Ah. Es mojito de frutos rojos. Pero sí trae un chingo de frutos rojos, güey. Sí, güey. Ahora vamos a probarlo. A ver, güey, gordo. Ah, está bien perro, güey. Sí, está perro. Lo mejor para mi niño. Por favor, gordo. A ver, gordo, que ahora sí me va a aventar la que tú dices. Dale, dale, dale. Vamos a darle primero una solapa de veracruz. De hecho, lo que yo quiero probar primero es esta. Güey, yo agarrando el pinche temedor y tú luego luego con la mano. Esta es la cecina de Yescapixtla, Estado de México. Mira. Ah, güey. Ahí está en educación. Aquí está el pinche temedor. Sí sabe un chingo a cecina. Saladito. De hecho, la cecina tengo entendido que lleva como un proceso, güey. De que la ponen como a secar tantito eso. Aquí en Morel, en Michoacán, conocemos la cecina. Pero ya bien seca, güey. O sea, seca y esta no. Te da ese saborcito a esa cecina que conocemos aquí. Pero está rica, güey. Pero está tierna. La perra, güey. Está muy chingonado, güey. Pues ya la entraste tú con la mano, pues yo también gordo. Güey, ni modo que... Aunque sigues sin cortarte las uñas desde que te llegué el Vicente, hijo. Pero bueno. ¿Cuál, güey? Si el Vicente se me las corté. Gracias. Gracias, señora. Está muy rica, eh. Está muy rica, eh. La verdad. Muchas gracias. Sí está bien rica, la verdad. ¿Qué es limón? ¿Limón? Sí, limón, por favor. La verdad está rica, güey. Está muy perra, güey. Está muy, muy chingona. Creo que ya me arrepentí de haber pedido como la parrillada y hubiéramos pedido pura cecina, güey. Ajá. Pero sí está muy buena, güey. Pero pues, ¿qué íbamos a saber nosotros? Sí. Pero está muy bien servida. Lo que se me antojó desde que vi que lo estaban haciendo allá, güey. Como es una parrillada para compartir dos personas. Sí. Pues te ponen como dos cosas. Yo sí me tengo que comer ese chilito con tortilla, carna. Este es un chilito que vimos. Es el primero que echaron ahí con queso manchego, me dijo la señora, güey. Disculpame, gordito. Pero yo este sí tiene que ser con tortilla, güey. Ah, ¿te vale? Está rica, güey. La verdad está. Mmm. Está muy chingona la tortilla también, güey. ¿Tiene otro pulque de otra cosa? Mmm. Yo más con este tengo, güey. La neta, gordito. Que no te emborracha el pulque, pues. Es un pendejo. Así, gordito. Gracias, amiga. Este me dijiste que es un mojito, ¿eh? Es nuestro bocato tradicional de frutos rojos. Mojito tradicional. Está bien rico, la neta. Este sí me lo vas a regalar, ¿no? Sí. Este es el de mango maracuilla. Este es el tradicional. El de mango nada más. Está rico. La neta. ¿Y siempre le ponen así de frutos rojos? Sí. Es la especialidad y el diseño. Sí. Está muy bonito, güey. Y sabe muy rico. Gracias. Lo veo. Está bien rico, güey. Te daría, pero tenías un chingo de caries. Vamos a probar el chorico, güey. Este se me ve como que es un chorizo como muy casero, güey. Pero, a ver. Mmm. Mira, prueba el chorizo, güey. No tiene buena cara, pero sí está rico, güey. Mmm. Veamos. Veámoslo. Déjame probar el pollito, porque yo ando en modo light fitness. Este es el pollito, amigos. ¿Qué? ¿Lo repruebas? Mmm. Mmm. Te voy a dar un ocho, gordo. Un ocho. Un ocho, gordo. Y eso que está como te gusta, güey. Así como a medios chiles. No está tan cocido. Ajá. Pero este le da ese sabor chido. Déjame probar la chuleta, güey. Este es chuletito de puerco. Mmm. Míjate que, ahorita que fui de chismoso, güey. Le ponen un sazonador, güey. Como con un aceite, pues, pero no es un aceite de otro color, güey. Que trae una preparación. Ajá. Le da sabor chido a todo, güey. Mmm. Pero la neta, por ejemplo, ahorita que ya probé el chorizo, a mí sí me gustó, güey. La asesina no tiene mouse, güey. Esta madre también está bien, perra, güey. No me va a agrade, porque si no me va a traer todo el pedajote. La pinchezada está bien brava, pero está bien buena, güey. La roja. La roja está buena. Mmm-hmm. Déjame probar el bistecito. Y ya para darle ahorita con calma. Este es el bistecito. Ahora la chuletita, carnal. Qué huesito, luego, luego, me eche el ojo. No, no traigo esta, güey. Ajá. Este es huesito. Mmm. ¿Qué tal está? Jugosa, güey. Está muy chido. O sea, ese sazonador que le ponen, güey. La neta está, perro. Y pues, para no quedarme con el antojo, déjame probar el quesito, güey. Con chorizo. Mmm. Este es como un quesodo, ¿vera, güey? La perro, güey. Lo que era el único pedazo que han puesto. Mmm. Ahorita, a simple vista, güey. ¿Cómo ves el costo con la cantidad, güey, y porción? Está bien, ¿no? ¿O tú cómo lo ves? ¿O le faltó algo? Creo que nada, lo único que nos faltaron fueron las papas a la francesa que hice la carta. Ajá. Pero está rico, güey. O sea, sí está... ¿Le decimos a la mesera? Yo no quiero, güey. La verdad, también se ven apetecibles los nopales, pero yo la neta no le entro a nopales. De hecho, te acompañan acá con unos nopalitos, como con elote, güey. Hay un, amigos, nopalito con elote. ¿Y esto qué chingazo es, güey? No, no, no. ¿Agreso? ¿Esto qué es, güey? ¿Mayonesa? Mmm. Parece como un queso crema. Ajá. Vamos a darle, ¿no? Ajá. Y ahorita, vamos a ver si el Kiko... Chingate otro pulquecito de otro sabor, perro, ya no tienes. No, perdón. De otro sabor. Ah, güey, no quiero tomar. Amiga. Joder. Déjale, le pido al Pink Checky Kiko otro pulquecito de otro sabor. Entonces, para ver qué pedo, pero la neta está muy rico hasta ahorita y el lugar... Sí, está muy bueno. Oye, a ver, traenos otro pulque acá como el más vendido. ¿Cuál, qué otro sabor sería? ¿Por qué? Aprobamos, man. Mango maracuyá. No, a ver, lo probamos. ¿Otra? ¿Tuna? El de tuna, güey. ¿Cuál es el otro? A ver, la tuna hay de sandía, pero no siempre los hacemos, o sea, a ciertos días preparamos diferente. ¿A ver, de tuna? Tuna, medio. ¿O gusta que les preparen de alguno en especial? No, de tuna, de lo que tienes ahí. Gracias. Ya le pedí a mi niño un... Se me olvida el pinche nombre. Tuna. ¿Pero qué es lo que estamos? Un pulquecito. Un pulquecito. Vamos a darle, amigos, ahorita les mostramos el pulquecito porque ya sé que les encanta ver cómo era el Kiko, pero vamos a comer con calmito, güey. Mientras yo me chingo este pasto de chorizo. ¿Cuál me les gusta? Bien que me critican, pero pues así uno se come más a gusto. Ay, papi. Antes de pausar esto. Ajá. Las tortillas, güey. Las tortillas. Por eso te dije, las tortillas están... Estas ya vimos cómo las preparan tortillitas a mano, güey. Yo me voy a preparar un taquito ahora sí bien mecha, güey. A huevo. Con... Sesina, güey. A esta sí le voy a echar limoncito y voy a probar la salsita roja. A ver, México, pues ya que estás ahí, güey, pásame la salsita roja, güey, ya para probar este taquito, güey, con la salsa roja, que dices que está muy sabrosa, pero... Claro, muy brava, pero está muy buena, güey. A ver, vamos a echarle aquí nada más una gotita, güey. Y este es un taquito, amigos, con unas tortillitas literalmente a mano. Taquito de sesina. Vamos a ver. Yo dije que estaba la va. A mí se me acaba de ocurrir, güey. Pedir un taquito de sesina, güey, que vale 55. A ver cómo lo... Voy a pedir uno, güey. Nomás para ver, pues, cómo lo sirven, güey, todo el pedo, ¿no? Ok, ¿cuál sería la diferencia entre uno para...? Exactamente. Pero la neta, relativamente, si yo vuelvo a revenir aquí, yo me pediría pura sesina. No es malo esto, güey, pero la sesina no es muy común aquí en Morelia, güey. Ajá. Vamos a ver, amigos, en lo que traen el pulque de tuna y el taquito de sesina, ¿no? Ajá. ¿Qué? No. ¿Qué? Miren, amigos, y este es el pulquecito, güey. Pulque de tuna, güey, por si andas acá bien surrón, güey. Porque dicen que el pulque, güey, te afloja el mastiqueico, pero la tuna te lo endurece, güey. Entonces, si tú te pedes un pulque de tuna, la tuna te tapa, güey, ¿no sabías? No. Déjalo, pruébalo, ¿no? A ver, tú, déjalo. Antes de que le metas acá tus labios hermosos. Como si nunca los hubieras besado, desgraciado. Ah, güey, tiene un sabor perro, güey. Pruébalo. Es que te da la nota poquito a pulque, pero muy leve a tuna, güey. Y el pulque es muy marcado y no te lo marca tanto, güey. Está muy bien balanceado, güey. O sea, está... Como que el chiquito también le pone el truco, güey. El espolvoreadito. ¿El taquito sería acompañado de papas o papas? De papas, a ver, por favor. La neta, la neta, está... Ahí el que no me gustó tanto fue como el de maracuyá, güey. El maracuyá está muy bueno. Sería como que no estoy tomando un pulque, güey. Y por ejemplo... Es que el maracuyá es muy llamativo. O sea, el maracuyá te marca muchísimo el sabor de pulque, güey. Ajá. Entonces te sabe a todo, güey, menos a pulque de maracuyá. Te sabe a puro maracuyá. Sí, güey, algo así. Algo así. Pero por ejemplo, el de avena, güey. Si te sabe a ese toquecito a pulque. Este de tuna, güey. Este de tuna está muy bueno. Está muy balanceado, güey, el sabor. Está muy balanceado, está muy rico, güey. Fíjate que yo pensé que iba a saber más así como... Al tuyo, el de avena. Pero en lo que mi niño come... Ahorita les mostramos el taquito, ¿no? De cincuenta y cinco pesos, güey. También para que tú comas, güey. Pero aguanten, banda. Chequen, amigos. Y este es el taquito de cecina de cincuenta y cinco pesos, güey. Yo me lo imaginaba diferente, güey. Pero lo que estoy viendo, güey. Ahorita huele bien chido, güey. Huele bien sabroso. Pero te lo sirven como bien chilango, güey. Ajá. O sea, te lo sirven... ¿Me das de cuenta que ahora sí, güey? Literalmente estamos... En chilangolandia. Estamos en chilangolandia, güey. Pero en Morelia, Michoacán. Así es. Porque un pulquecito, un taquito de cecina muy chilango. ¿Por qué me refiero que un taco de cecina de un chilango, güey? A ver, dime. Porque aquí te le ponen la cecina, güey. Luego te le ponen acá lo que... Ah, no, son unas rajitas, güey. ¿Con papas? Con papitas, güey. Y luego te le ponen quesito y arriba la cecina, güey. Y tiene un olor, güey. Mamón, güey. ¿Está sabroso? No lo he probado, pero... Vuelvelo. Sí, está chido el pinche sabor. La neta, déjenmelo, pruebo. ¿Qué es la micha, güey? Sí. No, yo ya estoy acá, güey. Chéguenme. Este sí hay que probarlo literalmente, güey. Para 55 horas. Y ya cerradito. Del principio se ve como que... Ay, güey. ¿Qué poco 55? Pero porque la tortilla es muy gigante, güey. Pero ya cerrado, güey. Y doble tortilla. Doble tortilla. Pero como andamos en modo fitness, güey. Vamos a morderle así. ¿Cómo te sabe, gordito? Esa combinación, güey. Las papitas. O sea, y no son papas así como estamos acostumbrados nosotros, sino que es papa grande, güey. Ahí sé que papa es francesa, güey. Ajá. Pero en realidad es una papita cocida, güey. Ajá. O sea, no es una papa, pues, a la francesa. Es una papa cocida con queso. La neta, está rico, güey. Le da... Sí. Buen sabor. Mira, güey, pruébalo, güey. No, gordito. ¿Este cacho está limpio? No, gordito. No, yo acá, 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 mira. ¿Neta? La asesina ya lo probé, güey. Y la neta, está muy chingada, güey. Yo sí quería pedir un taco, güey, para ver cómo era, güey. Yo me imaginaba, obviamente, la tortilla y la asesina y pum, güey. Y ya, no, güey. Está bien adornado, güey. Está bien adornadito. Sí me sorprendió, güey, la neta. ¿Y está bien para 50 euros o cómo se te hace caro? ¿55? Es que la asesina luego sí es cara, güey. Ajá. Y si sí la traen de Escapitzla, que supongo que sí por el sabor y todo, como se ve, güey. Yo digo que está bien, güey. Y aparte, pues, también te tienen que cobrar como el lugar, ¿no? Y todo el rollo. Y la gente, el lugar sí está muy acogedor, güey. Está muy bonito, güey, la neta. Vamos a darle, amigos. Está bueno, güey. Oye, chiquitín, ya que comiste, ya que te tomaste dos pulquitos, güey, te chingaste media caja de cigarros, güey. ¿Cuál me chingué media caja, güey? ¿Consideras tú? Ya te quedaste medio picadón con el mojito, ¿verdad? Esta mamada, güey. Esta sí fue cortesía, güey. Ajá. Está fuerte, güey, la neta. Está buenísimo, güey. Pero está muy sabroso, güey. No, está muy sabroso. No te sabe literalmente alcohol, güey. Pero ya después ahorita, y luego con el popote, güey, que es un error, nunca tomen con popote una vez. Pero es que así luego te desgustas, güey. Pero o sea, sí, es que te entra como más directo, güey. Y luego si te chingas los este, las de estas, güey, ¿cómo se llama? No, ya me chingué, de hecho, todos los frutitos, ya no más quedan. Ah, están los frutos rojos. Pero quedan los rojos, ¿qué son? ¿Cómo se llaman estas mamadas, güey? Chapulines, güey. Chapulines. No, esa es fresa, güey. Esta es fresa, güey. ¿Cómo se llaman los pinches granjas que están acá en la salida de Pascu? Blueberry. Blueberry. ¿Crees tú, güey, consideras tú, neta, fuera de mame, güey, que la pulquería morelia o moreliana, la pulquería moreliana, güey, se ha merecido el sticker de recomendación? La neta que sí, gordo, porque ya andas pedo, cabrón. Ando tirándolo con el popote. Y luego dices que ando de gran, luego ya la cago, güey, que se ganó el sticker, güey. Mira, güey, la verdad que sí, es algo innovador, güey. Sí, la neta. La verdad, güey, el pulquecito está poca madre. Y fue lo que platicábamos al principio de este video, güey, que ahorita actualmente el pulque, gracias a las películas del cine mexicano de Rafael Inclán y todas esas bandas. Y de Vicente Fernández. Y era una pulquería, era como era una cantina muy de mala muerte en aquel entonces, güey. Muy mala muerte. Ojalá y así como el mezcal, güey, se rescató, güey. Ojalá y la neta el pulque también resulta. Ya estamos nosotros acostumbrados aquí a comer, a tomar cervecita, cervecita de barril, güey. Hace... A lo mucho, un pinche mezcalito. Hace 16 años, las micheladas no existían, güey. Y empezaron también en lugares medio jodidones, que la colonia aquí en Morelia, que se convirtió en la número uno en michelería. En la chelería Sonora. Ahí en la guisea que arreagan la colorieta, ¿no? En la Sonora. En todo eso, güey. En la Sonora. Ahí empezaron a... Ahí se empezaron a degustar lo que era. En cada esquina había una de micheladas, ¿no? Sí, después de ahí ya todo el mundo venía, güey. Y ahorita ya es como fresco tomarte una michelada, ¿no? Así es. Entonces, la neta, yo espero que... Luego, otra vez vinieron las bebidas de mezcal. Y ahorita el mezcal está... Está repuntando, güey. Está repuntando, güey. Veanme a mí cómo termine. Pero, ¿todos qué dices? ¿Se lo merece? Sí, se lo merece. Aparte, güey, la cecina está muy chica, güey. Está bien perra. La neta, la comida está perra. Sí, la comida está buena, güey, la neta. Yo todavía no me acabo este de tunita, pero la verdad está muy, muy feo, güey. Ay, acá sí. Ah, sí, por eso te digo que todavía no me la acabo. Y a pesar de que aquí en imagen, en cámara, güey, el taco de cecina, güey, quizás se vio muy chiquito. No, güey. Pero no, eso me gusta. Es la tortilla. Son tortillas de hombre, se dice. Son tortillas de rancho, pues, güey, ¿no? Sí, güey. Entonces, vamos a ver si nos dan chance de pegar el sticker, güey. La verdad, les vamos a dar las gracias a doña Yuya. Y doña Yuya, que es la cocinera, güey. Doña Yuya, que es la cocinera, y es una de las dueñas de aquí. Nos dio las facilidades para estar grabando. Y sin conocerla, la neta. Y sin conocerla, y muy buena gente, la verdad. Muy buena gente. Sí, y fue lo que le comenté a doña Yuya, que ojalá y este negocio vaya chido, güey. Y que no lo descuiden, güey, ¿no? Que siempre estén los dueños al pedo, güey, porque pasa lo que, por ejemplo, en muchos lugares, es que el negocio va chido, y el dueño se la pasa viajando por el mundo, güey, y la encargada de los negocios, güey. Hace lo que quiere. Y hasta luego trae mejor carro que el dueño, güey. Yo conozco varias así, hermano. Y luego trae mejor carro que el dueño. Sí, y luego viaja más que el dueño, güey. Y viaja más que el dueño, güey. Y la muchacha también vuelve a ir. Ay, igual, o sea. Y va dos, tres veces, güey. Sí, y el problema es de que, güey, yo trabajo en un trabajo no muy mal pagado. Y ella, la verdad, siendo cajera, no mames cómo se va a tanto lugar. Cómo puede conocer Cuba, Colombia, Europa, Canadá. Pero bueno. O sea, no manches. Ojalá y se pongan las pilas esos de los negocios. Que por lo menos conozco Pascuero, carnal. Pero bueno, amigos, vamos a ver si nos dan chance a pegar el sticker. Creo que no hay mierda, güey. Sí, ya les dijimos la ubicación, todo el rollo. Vamos a ver si nos dejan pegar el sticker, pero... La verdad, tienen que venir a degustar. No se cierren al pulque. La verdad, aquí lo preparan. Sí, vense la oportunidad de probar un pulque. Y eso que dice el menso del Kiko, no es cierto de que... Sí te emborracha, pero si tomas así exagerado. Yo creo que unos 30 litros, güey. La verdad, yo tengo miedo. Por eso no le empaco tan sabor. Y es una bebida, la neta, que te refresca, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Para el calosito que estaba haciendo hoy. Está muy sabroso y está muy refrescante. Pues vamos a ver, amigos. Sí, ahorita finalizamos ya este video. Ahí quedó, amigos. Sí nos dejaron pegar el sticker. Aquí está, ya saben, recomendación. Hay videíto para que lo vayan a ver en YouTube. Acá de la pulquería moreliana, amigos. Pero la neta, sí está bien recomendado, ¿eh? Sí se los recomiendo. Y pues la pulquería moreliana, amigos, ya saben dónde está. Está junto aquí, casi a Eurocars. No sé si todavía se llaman así, pero era un lote de carros muy antiguo, de los primeros en Morelia. Y aquí está, amigos, la pulquería moreliana. Güey, ya despídete el video. Nos vemos. Y la verdad, no la calabucían como los demás. Vienen y tomarse una chela, debusan un buen pulquecito. La neta. Pinche maricón tú ni quería. Pero vámonos, amigos. Nos vemos en un próximo video. Gracias por el apoyo. Pero sí me dio un buen desempanse, gordo. Que se desempanse, ¿no? Vámonos, banda. Ahí estamos, pero no hay pierde. Aquí está este autolavado de la huerta. Aquí está la pulquería. Las famosas ahogaditas. Y no hay pierde, amigos. Aquí en Pinos, frente a Cosmos. Ahí es Cosmos, acá es Pinos. Nos vemos en un próximo video. A ver si este bueno nos mata. Cosmos, acá es Pinos.